Bueno, señores, estamos aquí de nuevo con una comisión, señores, que está defendiendo el derecho a la salud de Herrera. Acuérdense que los países desarrollados se miden por la capacidad instalada que tiene un hospital, que cuando usted vaya a buscar un servicio, aparezca una cama donde usted sin problema lo puedan acostar. ¿Qué pasa? Eso no pasa en la República Dominicana. Aquí se acuestan dos y tres personas y hasta tenemos ahora que compartirlo con los haitianos. Ellos en su preocupación, señores, han salido a ver si alguien los escucha. Pero como las señoras de salud pública noten eso, ellos andan a ver si por casualidad el presidente de la República atiende a los reclamos de la comisión de Herrera. Aquí está nuestro amigo Julio, que va a presentar a cada uno de la comisión. Un gran amigo mío que está aquí, el joven Polanco, y mi amigo Chobi, que ha estado en varias situaciones que me he encontrado grabando videos, Chobi. Así que vamos a comenzar contigo, Julio. Dime cuál es la situación que está aconteciendo. Y no puede ser que un exdiputado, porque son negociaciones que se hacen en política. El diputado, para poner a su esposa, el querido diputado, para poner a su esposa, dejó la diputación, le pongan a su esposa y que lo pongan a Ministrado General del Hospital de Herrera. ¿No es así, mi querido? ¿Usted lo sabía eso? Tú tienes la historia. Ah, bueno. Yo no estoy aquí de más, señores. Vamos a ver, Julio, ¿cómo va? Primeramente, date la gracia por la oportunidad que nos brinda a ti, a todo el televidente, de llegar hasta ellos. Y esta es una comisión de la comisión de apertura de la extensión del Marcelino Vélez Santana. En el día pasado hicimos una vigilia reclamando una serie de situaciones. Con nosotros está Daniel Alcántara, Ariel Chobi, Tomina, Lionel Sánchez, Alejandro Inlande, el Titi, y el iniciado Robert Polanco, que es de la zona. Y allá que no pudo entrar al C, el joven Raymond Roa. Esta pequeña comisión, nos constituimos en comisión vía a esta información que el señor Monegro ofrece fruto luego de que el hospital se quemó, que dicen que fue por un abanico. Nosotros no sabemos si fue por un abanico, fue intencional. El señor Monegro luego de eso va a varios canales de televisión y al periódico nacional y dice que el hospital de Herrera tiene deuda de más de 400 millones de pesos y que está arrabalizado y que hay mala gestión. Dicemos, Monegro, nosotros preocupados, comenzamos a reunirnos para la vigilia que hicimos el viernes pasado. Fruto de eso, fíjate, cuando habla Monegro de arrabalización, en todas las áreas del hospital vas a los baños, va a los privados, va a los semiprivados, va afuera del hospital, te va a encontrar con hoyos, te va a encontrar con chatarras, cosas inhumanas. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Vámonos al grano, es un programa que es específico y imputamos gente de una vez para que nos demanden porque nosotros vimos de eso. Vamos a dejar que Leónel Sánchez... Mi querido Leónel, cuéntenos. Gracias, y que Dios te bendiga a ti y a todos. Amén. Mira, hermano, a mí hace un año y medio me llamaron para darle la gracia al presidente por el anexo del hospital. Yo doy la gracia, como te dije, un discurso muy bonito, pero resulta que a año y medio de la inauguración del hospital no se ha abierto. ¿Qué es lo que pasa, Tora? Ese hospital costó 1.700 millones de pesos. ¡Es el diablo! Y tiene 220 camas. Santo Domingo Este... Eso costó como... cada cama costó 75 millones prácticamente. Pero oye lo grave. ¿Eh? Cada cama, porque tú calculas por ahí. Oye lo grave de eso. ¿No? Lo inauguraron y falta... Oigan que este es el país de la maravilla. Equipo eléctrico para la habitación del hospital. Caldera para suministrar vapor en el área de esterilización. Equipo de cocina, estufa, olla, cuarto frío y lavadero. Como digo siempre, equipo de cocina, la gente piensa que he comprado un caldero en la fretería americana. No, no, no. Eso es Miami y España, que hay que traerlo. Central telefónica, tomógrafo, resonador y jaula de Fahrenheit. Eso falta para abrir el amneso que inauguraron. Pasearon al presidente, le vendieron un caramelo envenenado y a año y medio no se ha abierto. ¿Qué es lo que pasa? Como tú sabes, de Pedro Obran para acá hay un aproximado de 700 mil personas. Y para 118 camas que tiene el hospital Marcelino Vélez. Aparte de la gente que viene del país y del sur entero que recae en el Marcelino. Como tú sabrás, un hospital, una comunidad que tiene... Querido, dígame cuál es el negociazo que hay adentro. Vamos a irnos al grano. ¿Cuál es el negocio? Ahí hay negocio con los tomógrafos. Ahí hay negocio hasta con el diablo. Un hospital que tiene que ser autogestionable porque todo lo cobran. Ahí todo lo cobran. Y caro. Aquí han privatizado la salud. ¿Cuál es el negocio que hay? Ustedes no pueden investigar cuál es el negocio que hay adentro. El tomógrafo y el resenador del privado. Pero yo quiero ser empresaria, sí. Cuando usted ve que yo digo que quiero un nombramiento y que yo quiero ser empresaria también. Que a mí me done Leonel Fernández, como le donó 30 millones de dólares a la gente del HOMS. Y que le está donando hospitales a estos pendejos. Yo quiero también, porque ellos no son más inteligentes que yo. Son más inteligentes que ustedes. No, lo fuerte es que en ese asedo del hospital, en ese anexo del hospital, hay un intensivo pediátrico que lo necesita. Tú sabes lo difícil y lo caro que un intensivo pediátrico. Pero hay algún negocio para una clínica. El amigo que está ahí, que es amigo mío, tiene algún negocio fuera, manda a la gente para otro. Pues debe ser algo. Algo debe ser, señores. ¿En qué lo beneficia él? ¿No darle el servicio a la gente? ¿En qué lo beneficia? Mira, yo no sé. Yo sí sé que nosotros le pedimos al presidente de la república que hable en la anexo del hospital. Que lo abra. Es una cuestión humana. ¿Cuál es una excusa? Porque da pena, da pena, doctora, mira, da pena que una gente dure tres días para una cama y tengan que trasladarlo. No, a mí me hacen cuenta de una mujer que estaba parida. Que anduvo, señores, con un suero, una mujer casi pariéndose. Y se parió en el carro porque no encontraba una cama donde acostarse en Herrera. Y no me lo contaron ustedes. Me lo contó un periodista amigo mío. Que bautizaron a este muchacho, el muchacho hasta lo reconocieron, hijos de ellos, tíos, sobrinos. Porque tuvieron que llamar a hospitales para que atendieran a esa mujer que andaba con un suero. Y parida ya para que le cortaran porque no había una cama donde acostarse. Entonces, no hay desarrollo en un país que pase con eso. Dígame a ver usted, mi querido René, vamos a darle una oportunidad a mi amigo Polanco. Polanco, dígame a ver qué es lo que pasa. Acláreme esto, ¿cuál es el negocio? Porque aquí hay algún negocio que hay con eso. ¿Cuáles son las excusas de que no los abren? Ah, tiene un micrófono ahí. ¿Qué es usted mismo con él? Leónel ha planteado dos temas fundamentales. Dañan los equipos públicos para alquilar y hacer negocio con equipos privados. Ahí tú vas y tienes que usar y tomar los servicios de un tomógrafo que es de un funcionario del hospital. Si tú analizas... Si yo me compro un tomógrafo, yo lo puedo poner allá y cobrar los cuartos, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor si entra en el negocio. Como yo soy amiguita del director. La auditoría pasada, de la pasada gestión, de la Cámara de Cuentas, manifestaba que había un negocio con la comida del hospital. Y ahora la comida del hospital es del comedor económico. O sea, parece que hay uno... Porque tú sabes cuando un paciente tiene que tener una comida... Quiero felicitar al director, a mi amigo de los comedores económicos, que ese sí está haciendo un buen trabajo. A la amiga que me está mirando, que me dice que yo estoy acabando con Leonel. Tú ves, es el leonelista y yo no estoy acabando con él porque está haciendo un buen trabajo en los comedores. A mi amigo Calderón. Y no me está pagando anuncios, pero está haciendo un buen trabajo. Ojalá que me lo pague, que yo también me lo merezco. Pero ese está haciendo un buen trabajo y es el leonelista. Tú ves, yo lo estoy defendiendo también. Te estoy defendiendo también. Gracias.